Y por fin, terminada, ya está, mi casa está 100% arreglada de nuevo, ya que había tenido unos problemitas, ya que siempre me pasa algo, así que mi casa ya está, y encima es preciosa, la mejor casa del mundo. ¡Ah, Hardred, estás ahí, qué susto me has dado! ¿Eh, has visto mi casa? Es la mejor de todas, es preciosa, ¿a que sí? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡No, no, Hardred, la casa que la había reparado ya por fin! ¡Pero para, para, Hardred, baja de ahí! ¡Baja de ahí, no se ha destruido la casa! ¡No, no, 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 me está destruyendo toda la casa! ¡Oh, oh, oh, que me mata a mí! ¡Hardred, estás loco! ¿Quieres parar? ¡No, mi casa! ¡No te he dado nada! ¡Pero, ¿por qué, Hardred, te vas a enterar? ¡Verás cuando te pille! ¡No puede ser! ¡Si yo juraría no haberle hecho nada! ¡Hace mucho que no le hago ninguna broma a Hardred ni nada! ¡Porque me ha destruido la casa! ¡Ahora me he quedado sin casa! ¡No sé qué puedo hacer justo cuando la había terminado! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, no! ¡Ahora qué hago, no! ¡Pero, Clemente, qué haces! ¿Eh? ¿Quién es? ¡Ah, chica fan, qué susto me has dado! ¡No te aparezcas tan cerca mía! ¡Ah, oye, qué le ha pasado a tu casa! ¿Cómo que qué le ha pasado? ¡Pues que Hardred ha venido y la ha destruido! ¿Y por qué te ha hecho esto? ¡Si no queda nada! ¡Pues no lo sé! ¡Porque no le he hecho absolutamente nada a Hardred! ¡Estás loco! Mira, por lo menos aquí hay una puerta. Ya puedes entrar y salir a tu casa. ¿Pero cómo puedo entrar y salir a mi casa si no hay nada, chica fan? ¡Tengo que volver a construir una casa nueva! ¡Oh, qué guay! ¿Te puedo ayudar a construir una casa? Eh, pues sí. Necesito bastante ayuda. Así que la voy a construir, pero esta vez la voy a hacer diferente para que nadie pueda destruirla. Y además va a ser de ricos, porque la que tenía era de pobre. ¿Y tanto dinero tienes para hacer eso? Sí. Y si no, tranquila que sé dónde conseguirlo. ¡Sígueme! ¡Ya estamos aquí! ¡El lugar que iba a hacer que pueda tener una casa de ricos! Y para ello ya no sabemos el proceso. Necesito la máscara, agarramos la pistola y... Esto es muy fácil. ¡Noob! ¡Esto es un atreco! ¡Dame todo el dinero! ¿Dónde estás? Hola. ¿Dinero? ¡Exacto! ¿Dinero? ¿De dónde estabas tú? En la puerta. Mira, bajo. Y ahora subo. Hola. ¿Has visto? ¡No me líes, Snoop! Venga por todo tu dinero. Necesito hacerme una casa de ricos. Y todo porque me la han destruido. Así que dame el dinero. ¡Ya! Vale. Toma. Dinero. ¡Oh! ¡Más! ¡Más dinero! Vale. Toma. ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Sí, sí, sí, sí! Con esto voy a hacerme una casa súper rica. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suficiente, suficiente! ¡Suficiente! ¡No quiero más! ¡No me caben! Bueno, esto, esto te lo regalo. ¡Oh! ¡Dinero! ¡No! ¡Qué rico! Estás loco. Estás loco definitivamente. Pero bueno, muchas gracias. ¡Eh! Así más fácil de lo que esperaba. Pero con esto ya podemos seguir mi plan. Y ahora nos vamos de comprar. Y para comprar todo lo demás, vamos a ir a la tienda del tío Paco, que tiene de todo. ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! ¡Hola, sobrino! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? Pues mira, te explico. Me han destruido la casa, así que me tengo que construir una. Y esta vez me la voy a construir mucho mejor. Una de rico. Así que necesito cosas lujosas. Cosas que sean difíciles de conseguir. Ya ves que todo eso cuesta mucho dinero, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Tío Paco! Tranquila, porque tengo muchos bloques de diamantes. ¡Ah! Entonces, espérate. Voy a buscarte una cosa que me llegó. ¡Lo otro! Para esto, porque estos son kits de gente rica, en los cuales se utilizan para decorar todas sus casas. Aquí está todo lo necesario. ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Tío Paco! ¡Te lo has ganado! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Cuánto dinero! ¡Gracias, tío Paco! Con esto ya puedo seguir con el plan y construirme casa de rico. Al final, Harder se va a arrepentir de haberme destruido la casa, ya que ahora voy a hacer una mucho mejor. Una la cual va a tener hasta celos. Y la va a querer. Y nunca va a poder tenerla. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a hacer... ¿Eh? ¿Chica fan? ¿Chica? ¡Chica fan! ¡Qué grande! ¡Ha salido ya todo el terreno! ¿Has visto, Clemente? Te dije que te iba a ayudar. Ya lo he preparado todo para que puedas construir tu nueva casa. Y como es una nueva casa, podrás hacer una habitación para nosotras dos, ¿no? Y que mudarme contigo. Casi tener hijos... ¡No! ¡Chica fan! ¡Chica fan! ¡No te equivoques! Voy a hacer mi casa para mí. Tú no puedes vivir conmigo, pero me puedes ayudar. ¡No! Eres muy mal, Clemente. Pero vale. Te ayudaré porque sé que me vas a acabar invitando a tu casa. Bueno, bueno. Eso ya lo veremos. Primero, lo primero. Tengo estos tres cofres donde hay muchas cosas para decorar. ¡Dios! ¡Mirad cuántas cosas! ¡Y lavadoras! ¡Hay de todo! Y primero, antes de decorar la casa, tenemos que construirla. Y como te he dicho antes, chica fan, vamos a hacer una casa de ricos. Así que la vamos a construir con bloques de diamantes. Así que toma un poquito de bloques y a construir. ¡Sí! ¡Qué chulo! Este color azul es súper bonito. Para ser la mejor casa del mundo. ¡Exacto! ¡La mejor casa! Así que empieza a construir. Vamos a hacer primero un cuadrado para hacer toda la silueta de la casa. Y después dividiremos entre habitaciones. Vamos por este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Perfecto! Tiene que estar simétrico al otro lado. Porque una casa de ricos es una casa perfecta. Y es como queremos nuestra casa. Así que ya tenemos esto construido. Tiramos los bloques por aquí. Ahora, todo, 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 todo de diamante. ¿Por qué? Porque el diamante es lo más valioso de todos. Así que una casa de diamantes significa que es una casa de súper ricos. ¡Oye! ¡Te está quedando muy chula! ¡Chica fan! ¡Me gusta! Vas a ser la encargada de hacer toda la parte de delante. ¿Vale? Sí. Me gusta mucho construir. ¡Ven, ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Veo! ¡Eres súper buena! Pero yo tengo que terminar el suelo. Así que todo esto por aquí de diamante... ¡Voy a ser la envidia del pueblo con esta casa! Así que seguimos poniendo todos los bloques. Eso sí, no sé si me va a llegar porque quiero hacer una casa muy chula. Y lo que voy a hacer es que no sea muy grande. ¡Chica fan! Vamos a hacer la de dos pisos y la terraza, ¿vale? Porque tenemos bloques, pero no tantos. Vale, Clemente. Y para ahorrar material, porque no sé si me va a llegar para todo, vamos a poner cristales grandes. Y chulos y caros. Ya que todo lo que hay en esta casa tiene que ser muy, 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 muy caro. Porque es una casa de ricos, recordemos. Y aquí en el lateral va a haber un cristal enorme para ver las pistas. Por la parte de atrás la vamos a tapar completamente. Y por este lado vamos a hacerlo simétrico. Y vamos a construir también otro cristal gigante para ver el otro lado. Y ya tendríamos toda la base de la casa. Ahora sería colocar el techo y seguir haciendo plantas. Está quedando muy chula, ¿eh, chica fan? Sí, está quedando hermosa. Y yo creo que sí que voy a caber para venir a vivir aquí contigo, ¿eh? No, no, no. Va a ser grande, pero no puedes venir. Todas las habitaciones ya están ocupadas. Ah, bueno, vale. Así que siga construyendo, chica fan. Y perfecto, chica fan. Ya tenemos la primera planta terminada. Por aquí subiríamos unas escaleras y ahora vamos a hacer la segunda planta. Oye, estoy escuchando cristales. ¿Qué estás haciendo? Ay, ya estás colocando los cristales. A ver, a ver cómo queda. Qué chulos. Pero estos cristales, ¿qué son? Son cristales hechos de piezas de diamante. Y son súper duros. Además de ser una casa de ricos, va a ser segura también porque es fuerte. Es verdad, no había caído. Claro, vamos a tener una casa súper segura porque no es de madera y además de ricos. Vale, voy exponiendo todos los cristales por aquí debajo y voy a hacer la segunda planta, ¿vale? Y después ya distribuiremos por aquí cómo se va a ir decorando. Y aquí, por ejemplo, esto será la cocina. Esto el salón. Y aquí vamos a hacer muchas habitaciones en las cuales cada una va a llevar una cosa diferente. Y para ello primero hay que construir. Así que vamos a darnos prisa. Lo bueno de todo esto es que aún me quedan bastantes bloques. Así que creo que sí que voy a lograr hacer la casa. Pero tengo muchas ganas de decorarla ya por dentro. Ya hemos terminado la segunda planta. Ahora solo hay que distribuirlo en habitaciones. Que ahora haremos. Y aquí arriba está la terraza. Que ha terminado ya de construirla la chica fan. Que irán cosas súper chulas. Ya veréis. Porque nada nos ponemos a decorarla. Y ahora os la enseño desde abajo. Porque es increíble. La verdad es que la chica fan ha hecho un trabajo maravilloso. Y ahora solo falta dividir esta planta en habitaciones. Y van a haber tres. Aquí toda esta va a ser mi habitación. Y aquí... Ahí va a ir mi habitación. ¿A qué sí, Clemente? No, no va a ir tu habitación. Aquí va a ir un baño y una sala de trofeos. Y de armas y todo eso. Vale. Voy a seguir construyendo. ¡Eso! ¡Qué pesada eres, chica fan! Que no va a haber ninguna habitación tuya. Ya veré si en un futuro te dejo vivir aquí. Pero de momento... ¡Qué chulo ha quedado! No me había dado cuenta. Muy bien, chica fan. La verdad que de esta manera sí que te vas a poder ganar en un futuro una habitación. Pero de momento no. Chica fan, vamos a dividirnos las tareas para terminar antes. Así que tú eres encargada ahora mismo de construir aquí a la izquierda la cocina. Y yo voy a construir la parte de arriba. ¿Vale? Vale, Clemente. Voy a hacer la mejor cocina del mundo. ¡Exacto! Piensa que tiene que ser siempre lo mejor y lo más caro. Porque esta casa es la de un rico. Como yo ahora mismo. Así que voy arriba a construir la parte de arriba. Vamos a comenzar poniendo la piscina. Que va a ser, creo que aquí. Perfecto. ¿Es una piscina pequeñita? Sí. Pero es una piscina pequeñita en una casa rica. Y vamos a poner un trampolín aquí. ¿Para qué? Para saltar. Porque a mí me gusta. Tienes por aquí y ¡boom! ¡Chacuzón! ¡Súper chulo! Pero después de un baño también tenemos que hacer ejercicio. ¿Para qué? Para ponernos mamadísimos. Y que Harder, por ejemplo, no nos vuelve a molestar. Porque si no le pagaremos una paliza. Y para ello tengo máquinas. Vamos a poner una aquí. Otra aquí para correr. Y por último lo que hago de ejercicio es que lo vamos a poner aquí. Para hacer pesas. Aquí tenemos una máquina donde podemos hacer muchos ejercicios. Y aquí podemos correr para ser súper rápidos. Así que la parte de arriba se va a quedar de esta forma de aquí. Ahora después le pondremos un poquito de plantitas para decorarlo mejor. Y que sea más bonito. Pero esta zona es la de ejercicios y la de descanso. Para darte un champuzón. Ahora vamos a ir abajo. A hacer las habitaciones. Vamos a construir nuestro baño aquí. Justo delante de mi habitación. Así que cuando tenga que hacer caca o algo voy corriendo hasta aquí. Así que primero ponemos la ducha. Una ducha con pies de oro. Porque esto es una casa de ricos. Después vamos a poner los grifos. Para llenarla en agua caliente o en agua fría. Y también es de oro como veis. Y ahora mi sitio preferido. El trono. Que es también de oro. Con su rollo de papel de oro también. Y después aquí pondremos todo lo necesario para lavarnos la mano. Que también es de oro. Fijaros. Ponemos aquí los muebles. Y ya tendríamos nuestro baño terminado. Mirad que chulo que es. Después se decorará un poco más. Tranquilos. Ahora primero vamos a decorarlo de manera que sepamos donde va a ir cada cosa. Y después ya le daremos el punto final. Y ahora toca decorar la sala de las armas. Mi sala preferida. Aquí va a estar todo lo mortal. Lo que haga daño. Y para terminar esta sala. Ponemos este soporte aquí. Y lo llenamos con nuestra armadura preferida. Perfecto. Y en estos cofres he puesto armas a mogollón. Mirad para defendernos de posibles malos. Y con esto tendríamos una sala perfecta. Por si nos tenemos que proteger algún día. Y con esto ya hemos terminado. ¡Ah! ¡Qué susto! Chica fan. Avisa de que estás. ¿Qué pasa? Ya ha terminado la cocina. ¿Quieres verla? Eh, pues sí. La verdad. A ver. ¡Oh! ¡Qué chula, chica fan! ¡Te ha quedado increíble! ¡Tiene de todo! ¡Madre mía! ¡Se construye mucho mejor que yo! ¿Has visto? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Pues, a ver. A mí solo me queda mi habitación. Si tú construyes aquí un comedor con un sofá, una tele y tal, pues ya tendríamos terminada mi casa. Así que, por favor, haz eso y yo voy a terminar mi habitación. ¿Vale? Vale. Ya estoy a punto de terminar mi casa. ¡Y está quedando increíble! Esta tiene que ser una de las mejores partes de todas. Y aquí tenemos que poner mi cama. Vamos a poner aquí decoración súper chula. Y aquí mi setup para jugar a videojuegos. Vamos a comenzar primero construyendo mi mesa de juegos. Así que ponemos aquí mi ordenador. Mirad, qué chulo. La caja por aquí. Agarramos la silla gaming y la ponemos aquí. ¡Perfecto! Aquí estaría yo jugando. Y ya estaría mi habitación. Ya hemos terminado toda esta planta. Baño, tesoros, habitación y la terraza. Ahora solo falta ver la parte de debajo. Tenemos ya el comedor. Y qué chulo está quedando, chicafán. Esto para leer. Y aquí el sofá y todo. ¡Madre mía, chicafán! ¡Está increíble! Solo me faltan los últimos retoques y ya estaría, Clemente. Está quedando súper chulo. Sí, sí, sí. Ya veo. Vale, yo tengo aquí una sorpresita. Y aquí nos falta algo muy importante. Y es el pelpudo de bienvenida. ¡Mirad qué guay! Y mi casa ya está terminada. Así que ahora vais a ver la casa más rica de todo el mundo. ¡Mirad qué casa más chula desde fuera! Y se entra con puertas con escáner. Como un rico. Tiene que ver mi cara para que se pueda entrar. Si no, nadie puede entrar. Mira, chicafán, intenta entrar. ¡No puedo! ¡Ábreme, que quiero verla! ¡Ya voy, ya voy! Son unas puertas súper caras y seguras también. Así que ahora las miramos y se cierran. Para empezar, al entrar a la casa tendríamos a la izquierda la cocina. Que es maravillosa y amplia. Con todos los electrodomésticos necesarios. Hay de todo, hasta cereales de Minecraft. Y aquí a la derecha tenemos una biblioteca para leer y relajarse. Y después aquí un comedor para ver la tele. Con aire acondicionado, con todas sus cosas. Para jugar a la Play. Y un sofá súper cómodo. Así que está increíble, chicafán. Has construido esta planta súper bien. Y ahora vamos a subir a las habitaciones. Esta es la sala de las armas, donde tenemos todo lo necesario para pelearnos con cualquier cosa. Después tenemos el baño, que ha quedado precioso. Y es súper lujoso. Está todo hecho de oro, chicafán. Y pasamos a mi habitación, que es maravillosa también, la verdad. ¡Ay, súper chula! Aquí caemos los dos. ¡No! No vas a estar aquí. Estás solos para mí. Fuera de mi cama. ¡Fuera de la cama, chicafán! ¡Fuera! ¡Fuera! Y para terminar, vamos a la planta de arriba. La más relajante de todas, ya que tenemos aquí nuestra piscinita y para hacer ejercicio. Y con eso, tendríamos la casa más rica de todos y la mejor del mundo. Aquí está súper chula. Sí, ha quedado increíble, la verdad. Tenías una casa de pobres y ahora tienes una casa de rico. ¡Exacto! Y ahora voy a ser la envidia de todo el pueblo. Así que, pueblo, venir a ver mi nueva casa. ¡Ah, qué bien! ¡Qué feliz estoy con mi nueva casa, la verdad! Espera, estoy escuchando algo. ¿Qué está pasando ahí afuera? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Hardred! ¿Qué haces? No, 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 no. Deja de construir eso en mi casa. Sé que te gusta porque es la mejor casa del mundo, pero para. ¿Qué vas a hacer? Esto te va a morar muchísimo, Clemente. ¡Para! ¡Hardred! ¡No, por favor! ¡Hardred, mi nueva casa, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡No vas a destruir toda la casa que la acabo de construir! ¡Por favor! ¡No! ¡Mira qué agujero he hecho! ¡Hardred! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Me has destruido otra casa! ¡No me lo puedo creer! ¡Me voy del pueblo! ¡No quiero vivir más aquí! ¡Y menos con Hardred! ¡No para destruirme todas las casas! ¡Por favor, decime por comentarios qué puedo hacer! Y si te ha gustado el vídeo y mi nueva casa que ha destruido de nuevo Hardred, dale like y suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!